En la estupidez quieren vivir, y en la estupidez es donde viven, otros siempre tienen que morir, porque en la estupidez es como viven, los que viven en la estupidez quieren que todos tengamos el síndrome contagioso, de ser funcionales a sicarios del idiotismo internacional, en la estupidez quieren vivir, pero al vivir ahí se mata gente, se mata gente por estupidez, ejerciendo la estupidez como si fuera algo muy inteligente. Creo que voy a hacer una obra de teatro infantil que hable de la narcopolítica, de la prostitución y de la guerra, y además de la violación, que son todos temas muy interesantes para los menores de edad. Claramente, si parece una ironía donde me burlo de gente estúpida, de ninguna manera lo puede ser, yo siempre tengo que ser literal en lo que no soy literal, y literal en lo que no soy literal, y en lo que soy literal tengo que ser sublime. Porque dos más uno es siempre cero. Pero le vamos a rezar a la Virgen de los abortos clandestinos para que resguarde la vida de todos, especialmente porque hay hijos que los tiene y hijos que los aborta, o sea que es raro cómo decide a cuál trae al mundo y a cuál no. Así que tengamos fe. Y especialmente si la Virgen de los abortos clandestinos a veces ejerce la prostitución, lo cual antes, incluso cuando todavía era Virgen, lo cual es muy complejo. Por eso es que va a la marcha de las putas, porque tiene todo muy en claro. Igual un día por ahí se cambia el sexo y se pone un pene, y se pone tetas y se vuelve travesti. Bueno, penes se puso varios, pero se los sacaron evidentemente también. Y se los vuelven a poner y después hace marchas de las putas aborteras. O sea, cuando uno está explicando que todas las peleas comunicacionales quedan como una falsedad, porque se nota que están ejerciendo la corrupción, uno está cuidando a la militancia que están usando otras personas, lastimándolas. Si uno ya le demostró a la mayoría militante que las están lastimando a propósito, los y las están lastimando a propósito, que los están usando, yo creo que los que se quemaron son ustedes. Pero bueno, dejémoslo por otro día para cuando les llegue el agua al tanque a la mayoría de la población, y la mayoría de la población comprenda lo que hoy actualmente solo comprende la mitad. No, 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 no.